El turismo de naturaleza a nivel mundial está creciendo por las condiciones sanitarias en las cuales vivimos. Sin embargo, en Nicaragua no se puede levantar debido a la inseguridad y falta de inversión, asegura Mirna Moncada, propietaria de reservas privadas silvestres. Es una gran oportunidad para Nicaragua, porque en el entorno natural las posibilidades de contagio se disminuyen, entonces la lógica es que este es el turismo que se va a promover no solo en Nicaragua, sino que creo que a nivel global. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, este potencial de salir por lo menos un poquito de la crisis en este momento para el turismo rural se hace muy difícil porque ese tipo de turismo, por sobre todas las cosas, necesita condiciones de seguridad y necesita, y Nicaragua sabemos está batida por una inseguridad política y también por la inseguridad que representa la delincuencia, la delincuencia que está suelta, ¿verdad? En este contexto, cualquier turista nacional o extranjero, sabemos que un turista que va de aventura lleva cámara, lleva tablet, lleva su teléfono y lleva implementos para observar la naturaleza y eso los hace presa facilísimo, por lo menos de la delincuencia, de la delincuencia común. Por otro lado, también este tipo de desarrollos, estos puntos, digamos, de referencia para el desarrollo del turismo de naturaleza requieren inversión y como no hay inversión, la infraestructura de muchos de estos lugares, porque requerís un albergue, requerís un comedorcito, requerís algo, ¿verdad? Estas condiciones de inversión se han disminuido completamente, lo que ha agobiado más todavía la gente que estaba apenas empezándose a sumar a esta oferta de turismo de naturaleza. Moncada a la vez dijo que otra problemática que enfrenta el turismo rural es la devastación forestal. El problema, por ejemplo, con nuestras reservas de biosfera, que son las más importantes y que son las que tienen el mayor potencial, en general todas las áreas protegidas del país son las que tienen el mayor potencial para este tipo de turismo. Estas zonas están siendo afectadas ante la crisis, ha escondido la crisis político-social y sanitaria, ha escondido, digamos, el hecho de que las áreas protegidas de Nicaragua están en un riesgo grave por deforestación, por sobreexplotación. Ya sabemos Bozahua, ya sabemos Indio Maíz, que es la peor de todas las que está sometida a la mayor presión y todos los problemas de inseguridad que han conllevado estas invasiones de colonos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.